Con lo que bache déjame la puerta abierta Para que entre el aire fresco de la calle Y llévate contigo todos los recuerdos Y no te olvides nada y en el esquí pa' qué No te preocupes de decir remontimiento No te dejan nada con lo que preocuparte La compasión es calderita que no quiero No necesito que en una hostia me llames Porque he decidido volver a mí He decidido volver a hablar He decidido no volver a comer Contigo ni un minuto más Porque he decidido mirarte de ti He decidido volver a soñar Y he decidido que me fue para mí Nunca se vengo para nunca jamás La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No me interesa ni esperar aquí sentado A que se te ocurra, échale, démelo Porque he decidido volver a vivir He decidido volver a soñar He decidido no volver a perder contigo ni un minuto más Porque he decidido olvidarme de ti He decidido volver a volar He decidido que me voy para mí Un hasta luego para nunca, jamás La, 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 la ¡Ay, Siente! La, 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 la Solo quiero que me quieran Y el querer de verdad solo tiene una manera Cada día, segundo día, que sabe dónde está la puerta abierta Porque he decidido volver a vivir, he decidido volver a soñar He decidido no volver a perder, conmigo ni viento más Porque he decidido volver a morir, he decidido volver a morir He decidido volver a morir, un hasta luego para nunca jamás Gracias!